La Iguana.tv. Diez años de verdad. Por otro lado, el gobierno ruso anunció este lunes que elaborará una nueva concepción de política exterior motivada por lo que calificó como, abro comillas, la política agresiva de Occidente y que supondrá modificaciones importantes en la relación con los estados hostiles, es decir, aquellos que han impuesto sanciones contra el país. Ahondemos en esta noticia con otro titular de la Iguana.tv que precisamente dice lo siguiente. En respuesta a la agresividad de Occidente, dos puntos, Rusia elaborará una nueva concepción de política exterior. Y es que según precisara el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado, se evaluaron las tareas que deben cumplirse en esta nueva realidad geopolítica. Y aquí abro comillas, que surgió como resultado de la guerra híbrida sin precedentes por sus proporciones y encarnizamiento. Guerra desatada por Occidente bajo el pretexto de la situación en Ucrania, incluidos el renacimiento en Europa de la ideología racista, la propagación de una rusofobia cavernícola y el rumbo a rechazar a Rusia y a todos los rusos. Veamos por favor el siguiente material de Telesur que muestra cómo Rusia se está replanteando un esquema de seguridad nacional ante la expansión de la OTAN. Adelante, por favor. La decisión de Finlandia y Suecia de unirse a bloques militares bajo la presión de Washington desata las manos de Rusia y obliga a la nación euroasiática a repensar el esquema de seguridad nacional para hacer frente al posible impacto que esta determinación puede acarrear para la frontera rusa se expresó en esta jornada la portavoz de la cancillería de este país, María Zahárova. La diplomática recalcó que Estados Unidos, mediante presión, obliga a Estocolmo y Helsinki a dejar de lado su política de neutralidad militar, postura mantenida durante muchas décadas y que hoy cambia la dirección y el rumbo estratégicos de ambas naciones. Las declaraciones de Zahárova llegan tras las reiteradas discusiones suscitadas luego de que Finlandia apostara por su ingreso a la organización del Tratado del Atlántico Norte-OTAN, postura intensificada a principios de abril, cuando la mayoría de los miembros del parlamento de ese país se pronunciaron a favor de su incorporación a la alianza. Al respecto, el 15 de mayo el presidente de esa nación, Sauli Ninisto, anunció que Helsinki solicitaría su ingreso en el bloque militar, mientras ayer el gobierno sueco también decidió que el país solicitaría ser miembro de este bloque. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia